Hoy llegaron a Medellín los 496 mejores estudiantes antioqueños que presentarán la segunda prueba de Olimpiadas del Conocimiento. En esta prueba participan los dos estudiantes de grado quinto, grado décimo y undécimo que obtuvieron los mejores puntajes. Ellos ya están en la ciudad de Medellín y hoy tenemos un programa especial, un programa dedicado a ellos que mañana se enfrentarán a esta prueba virtual en la Universidad Pontificia Bolivariana. Aquí vemos los momentos emocionantes cuando estos chicos y chicas llegaron al Hotel Dorado La 70. Todo esto es un premio que ellos se ganaron gracias a que le apostaron a la educación. Y con esta maravillosa vista que vemos acá, que nos muestra la unidad deportiva Atanasio Girardot, es el perfecto ambiente desde el Hotel Dorado La 70 para empezar este programa especial de estudiar vale la pena. Hace 11 años, cuando nuestro actual gobernador era alcalde de la ciudad de Medellín, empezó esta estrategia que pretende apostarle a la educación. La educación es el motor que transforma nuestras vidas, que transforma nuestras comunidades, que transforma nuestra sociedad y que nos da las esperanzas para poder obtener y tener una mejor vida, un mejor futuro. Ahora bien, esta estrategia hoy se representa en todo el departamento y aquí tenemos, en este momento y en este lugar, a estos chicos y chicas que consideran que estudiar vale la pena. Y no solo están aquí arriba, sino que también abajo porque son 496 de los mejores estudiantes. Y esta estrategia nos demuestra que sí se puede, que sí se puede apostarle a la educación, que sí se puede pensar en un mejor futuro, que sí se puede pensar que puedo hacer muchas cosas, no solo para mi comunidad, para mi familia, sino también para mí. Que la educación y el estudio me permiten abrir la mente para enfrentarme a un universo, un universo mágico, a enfrentar mejores posibilidades y mejores cosas. Todo empezó hace 11 años. Y ahora, este año, tenemos casi 131 mil jóvenes que se escribieron rompiendo todos los récords desde los cuatro años que llevan las Olimpiadas de Conocimiento, realizándose en todo el departamento antioqueño. Hoy tenemos a los chicos, los tenemos aquí con nosotros. Pero, ¿cómo fue ese momento de llegar a la ciudad de Medellín? ¿Cómo fue llegar de cada uno de sus municipios a este lugar? Pues para eso tenemos a dos invitadas muy especiales. Ellas son Divana y Tixana, nuestras dos corresponsales especiales, porque hoy estamos de corresponsalito, no, esto es una maravilla. Vamos a ver con los chicos en este video y ustedes hagan una bulla porque estudiar vale la pena. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Divana Requena, soy del municipio de Caucasia y me encuentro aquí con los protagonistas de la Fiesta del Conocimiento. Vamos a ver qué piensan ellos, cuál fue su primera impresión al llegar acá. Vamos a ver. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Nombre de dónde vienes? Llevo a Cortés de España. Bueno, cuéntame, ¿cuál fue tu impresión al llegar acá? Pues muy bueno, por encontrarme para todos los jóvenes, pues, muchos colombianos que no hay. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es su nombre y de qué municipio vienes? La de Felipe Zuleta y vengo con él, venimos del municipio de Hispania. Bueno, y cuéntanos, ¿qué sentiste al llegar acá? No, pues, asombro ver tantos jóvenes que pasaron a la segunda ronda y ya, pues, ya uno va a socializar con ellos. Ah, bueno, muchas gracias. Hola, bueno, una mamá, contame, ¿cómo te sientes? ¿Tu nombre de dónde vienes? Ingrid, ¿cómo es donde vengo? El municipio de Carepa. Venimos cinco niños, me voy a visitar a Salas Alimenta, mi hijo André Pérez, porque estoy muy orgullosa de él. Y vamos a ver cómo le va a dar una expresión. Bueno, ahí estás muy nerviosa. ¿Ella está más nerviosa que tú o quién está más nerviosa? Ella. ¿Quién está más nerviosa? Sí. Bueno, muchas gracias. Estas fueron algunas de las impresiones de los protagonistas de la fiesta del conocimiento. Sigan ustedes. No, sí. Yo estoy por favor. Yo soy Tichana Palencia, ya instalados aquí en el hotel, nos vamos a dirigir a las habitaciones para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia aquí. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Tichana Palencia. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? ¿De qué municipio vienes? Mi nombre es Jason Manuel Granas Arango y vengo del municipio de Fredonia. ¿Y qué grado haces? Quinto. Excelente, es la primera vez que se estrena estas pruebas para los alumnos de Quinto. Has de estar muy dichoso tú, ¿no? Sí, muy contento porque ocupé el primer puesto. Cuando vieron la noticia yo me sentí muy contento. Mamá, ¿y cuéntame usted cómo se sintió al saber que su hijo era ganador? Pues nos sentimos muy contentos toda la familia, los hermanos, el papá, todos, el abuelo a todos, nos sentimos muy contentos. ¿Y cuál es ese amuletico de la buena suerte que tú tienes por ahí escondidito en tus maletas? No, no tengo ninguno, solamente le diría a Dios que me vaya bien en las pruebas, en las evaluaciones. ¿Y qué fue lo último que estudiaste? ¿Cuáles fueron los consejos de tus profes, de tus compañeros? Cuéntanos. Lo último que yo estudié fue el libro de la primera parte de las Olimpiadas del Conocimiento, que un profesor me lo facilitó. Y los profesores me dijeron que muy buena concentración para poder sacar la cara por el colegio, por la escuela. Desde ya quiero decirte que eres un ganador, así que muchas felicitaciones y métele todas tus fuerzas y todas tus ganas porque querer es poder y disfrútatelo al máximo. Estamos en Estudiar Vale la Pena con este programa especial y los chicos que creen que estudiar vale la pena, chicos y chicas. 496 estudiantes y no solo están aquí arriba, también están abajo en el lobby y se están viendo y estamos todos muy emocionados. Ya vimos lo que fue llegar al hotel, los de abajo también pueden hacer una bulla, a ver papases, mamases, acompañantes. Bueno, se quedaron pasmadas, espero que no se queden pasmados cuando les hagan barra. Mientras están en la competencia. Bueno, estoy con Karen y con Juanes. Karen, ¿tú de qué municipio vienes? Vengo del municipio de Remedios, Antioquia. Ok, Karen, te veo temblando mucho. ¿Estás nerviosa por la prueba de mañana o es el frío? Ah, las dos cosas. Pero bueno, estamos preparados para mañana. Karen, ¿de qué grado eres? A ver, no sé, no se me ocurre. O sea, eres como de segundo semestre, quinto. Exacto. Muy bien. Karen, eres de las mejores. Sí. Eres la mejor estudiante del colegio. ¿Qué quieres estudiar? O sea, ¿cuál es tu sueño? Yo quiero ser doctora general, especialista en cirugías, porque me gusta defender la vida y como luchar por las personas que están en momentos difíciles. Y tu sueño es posible y va a ser posible porque le estás apostando a la educación y eso es muy importante. Además, que como que tiene, le gusta la sangre a la niña. O sea, hay ver cuerpos, abrir gente. Se necesita estudiar mucho para ser un buen cirujano. Sí, señor, por eso me estoy preparando desde ahora. Muy bien, Karen. Y también tenemos a Juan Esteban. Juan, ¿es de qué municipio vienes? Yo vengo del municipio de Concordia, Antioquia. ¿Y tú también eres de grado quinto? No. No, qué pasa, no me des la voz y todo. ¿De qué grado estás? Yo estoy en once. En once. ¿Estás preparado para la prueba de mañana? Sí, 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 señor. ¿Qué significa para ti las Olimpiadas del conocimiento? Esta posibilidad de apostar al estudio. Pues en este punto tan crucial de la vida, significa el futuro, significa todo. El futuro es mío y de mi familia. Con estas Olimpiadas puedo sacar a mi familia adelante y cumplir mis sueños. Pero no son solo las Olimpiadas. Las Olimpiadas son una plataforma. Están bien con la intención y con esas ganas que tienes de estudiar. Además, ¿participaste el año pasado también? Sí, señor. ¿Y lograste llegar a esta etapa? Sí, señor. Sí, o sea, que eres repitente. Sí, señor. Llegué a la semifinal del año pasado. Ah, qué bien. Yo hice tres décimos. ¿Tres décimos? Sí, yo fui repitente. O sea, que tuvo tres oportunidades de las Olimpiadas. No, de la Olimpiada no, del colegio. Pero bueno, ¿qué se siente estar aquí representando al colegio, o sea, representando al municipio? Se siente, uno se siente como muy especial en el municipio de uno porque llegar dos veces no lo logra cualquier persona. Tiene que estar uno muy preparado y capacitarse mucho para llegar acá dos veces. Y eso fue lo que conseguí. ¿Alguna cosa que quieras decirle a la gente que está viéndote, a todos tus amigos, a tu familia, a todos los que te están viendo? Que estudien mucho para poder sacar adelante todos sus sueños. Es la única manera. Estudiar vale la pena. Listo. ¿Alguna cosa para decirle a tus amigos, amiguitas, a toda la gente, Karen? Que los quiero mucho, que sigan estudiando, que sigan esforzando por sus sueños, que sus sueños se pueden hacer realidad solo con un poco de esfuerzo. Con un poco de esfuerzo, disciplina y mucho trabajo. Muy bien. Y ahora, hablando de esfuerzo y disciplina, vamos a presentar a los más pinchados. A los más pinchados porque todos los que se vinieron al municipio se vinieron en avión. ¿Usted se vino en avión? No. ¿Usted se vino en avión? No. No, tampoco. Vamos a ver los chicos de Vigía del Fuerte. Por favor. Buscando y buscando, encontré que aquí se encuentran unos participantes de Vigía del Fuerte. Vamos a tocarle y que ellos nos cuenten. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en estas Olimpiadas? Por ahí me contaron de que eres repitente, ¿me equivoco? Sí, ya es la segunda vez que vengo aquí a Medellín a representar nuestra institución, Educatea Vigía del Fuerte. Y pues, muy alegre estar acá compartiendo con todos los compañeros y pues, una experiencia muy gratificante. Pero no solo me contaron de que eres repitente, sino que además ustedes se vinieron en avión. Muy pinchados ustedes, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? Muy buena, porque es la primera vez que nos montamos en avión y sentimos mucha alegría. ¿Qué grado haces, perdón? Quinto. Felicitaciones, estás estrenando. Es la primera vez que esta prueba se hace a niños de quinto, así que has de estar muy dichosa. ¿Y cuál es ese pequeño amuleto que ustedes tienen por ahí en sus maletas, en sus escondites? Cuéntame tú, cuéntame cuál es ese amuleto. Pues, yo creo que ese es Jesús, como siempre. Hay que llevarlo siempre a donde quiera que vamos, porque es el que nos da la alegría, el que nos da las ganas de ganar. Y tú también tienes un amuleto, ¿verdad? Claro. ¿Cuál es? Jesús y Dios. Y tú, toda chiquitica, me dijeron que tu amuleto es el niño Dios, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y tú, cuál es tu amuleto? El niño Jesús. Mamá, cuéntame cómo se ha sentido usted con todos estos niños que han venido a representar y que son los mejores del departamento. Muy contenta, muy contenta, porque estos niños llegaron aquí a Medellín y la felicidad ha sido pues inmensa. Hemos recorrido, ellos están demasiado felices y muy optimistas. Dicen que para mañana van es con todas. Y eso espero pues que llevemos un triunfo bien grande para nuestro municipio Vigía del Fuerte. Chicos, yo les deseo muchos éxitos y muchas bendiciones y que les vaya súper bien en la prueba. Gracias. 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 Tenemos una escuela práctica, los espacios cabellos, que es una escuela amplia, con una iluminación muy fresca y muy agradable para la gente. Como el centro de la Corroal Santorum ha sido mejorado la parte física, se ha vuelto muy agradable y porque el espacio es muy hermoso, disponible, permito que los niños lleguen a los locos y con muchos amantes de los espacios. Aquí es la mañana. Aquí es la mañana. Chicos. Gracias. Gracias. Regresamos. ¿Dónde están los que mañana van a ganar la prueba virtual? Gracias. Están los mejores estudiantes de Antioquia. Gracias. Gracias. ¿Cómo haces vos? Estamos en la institución rural El Cinco. Están los estudiantes del sector rural participando en las Olimpiadas del Conocimiento y son la representación del talento que hay en Antioquia, en todos los rincones, urbanos y rurales. ¿Y cómo haces vos como profesor para motivar a los pelados para que se enamoren, para que vean en la educación una opción para transformar su vida? Primero enseñándoles a que valoren su talento. Primero enseñándoles a que valoren su talento. Es principalmente eso, ¿cierto? Y empezar a moldearlos desde ahí, desde esos conocimientos previos que ellos tienen y tratar de explotar todo eso en el aula de clase y ponerlo en contacto con el mundo del conocimiento. Muy bien, súper. El talento, todos somos talentosos. Mónica, ¿qué se siente tener un hijo que le apuesta, un hijo o una hija, una hija, una hija, una hija, que le apuesta al estudio como herramienta para transformar su vida? No, pues la felicidad más grande del mundo, imagínese. Todos los triunfos de nuestros hijos son nuestros. Estoy dichosa, casi sin palabras. ¿Cómo se llama la chica? Salomé Soto Avilés. Salomé Soto Avilés. ¿Y cómo transformaría la vida de la familia Salomé Soto Avilés si llega a ser becada? Porque los nueve finalistas de Olimpiadas del Conocimiento pueden decidir estudiar la carrera que quieran en la universidad que quieran. Perdón, pregunto porque no tengo conocimiento todavía. Los de quinto también. Es que ya están quinto. ¿Aló? Preguntan si los de quinto. Ah, bueno, listo. Digamos que llega a ser becada. O sea, mágicamente, ella gana. Ella gana y tiene esa posibilidad de beca. ¿Cómo puede transformar la familia? No, pues, imagínese. Aparte de la felicidad inmensa, pues, como padres y de ella poder decidir estudiar lo que quiera en la universidad que quiera, sin límites, pues, de que la preocupación de conseguir el dinero o no cada semestre para pagar la carrera, pues, y el reconocimiento a nivel nacional, porque esto es a nivel nacional, así sea solo Antioquia. Esto se ve en todas partes. Entonces, qué bueno, eso va a pasar. Pongámosle fe y no solo fe, hay que ponerle dedicación. Estudio, allá están los de abajo. Yo estoy segura que mi hija lo va a conseguir. Sí, claro que sí lo va a conseguir porque es posible. Y también fue posible que estos chicos fueran a una tarde de entretenimiento, porque los grandes deportistas, los deportistas de alto rendimiento, especialmente estos deportistas de rendimiento intelectual, tuvieron una tarde en cine. Por favor, Divana, cuéntanos, ¿cómo te fue? Y esta es una verdadera fiesta en la cual los estudiantes son los protagonistas. Y precisamente muchos de esos estudiantes no habían venido nunca a cine, porque nos encontramos acá en el Centro Comercial Unicentro en Cine Colombia. Veamos qué nos dicen estos estudiantes. Hola, cariño, ¿ya has venido a cine ya? No. Y cuéntame, mami, ¿cómo te sientes? Muy feliz y contenta. Ay, mami, cuéntame, ¿tú qué esperas de toda esta gran aventura que estás viviendo? Ganar las otras Olimpiadas para ser alguien en la vida. Claro, mami, porque pues tienes que meterte en la cabeza que estudiar vale la pena, listo. Y tú, muñeca, ¿cómo te sientes? Muy bien. Cuéntame, ¿qué te siente estar acá? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha sido? ¿Qué esperas de esta gran experiencia para ti? Fue... cuando me enteré fue una alegría muy grande, porque todo se lo debo a mis profesores, gracias a la educación que ellos me han dado. Claro, mami, porque es que estudiar vale la pena, ¿cierto que sí? Claro. Bueno, mami, disfrútate de esa película. Bueno, entonces yo me voy a quedar acá con todos estos estudiantes, con todos estos combos que están súper deliciosos. Entonces ustedes, nos vemos luego. Pero qué maluco. Esta es la fiesta del conocimiento. Esta algarabía, esta algarabía es la que hace posible los sueños, hace posible transformar la realidad. ¿Por qué? Porque estos son los mejores estudiantes de Antioquia en este momento. Ya están también, o sea, son tantos en este hotel, en el Hotel Dorado a la 70, que tuvimos que habilitar dos plataformas. Qué maluco para Ivana, pues, que se fue a patear la película con ustedes, ¿no? Estoy con Paulina, Paulina y Cristian, ¿cierto? Paulina, ¿de qué municipio vienes? De Jericó, Antioquia. De Jericó. Y Cristian, pásale el micrófono a Cristian, ahí. Yo soy de Támesis. De Támesis, Antioquia. Pero son vecinitos, dos municipios con grandes historias. Bueno, Paulina, ¿cómo te animaste para participar en las Olimpiadas del Conocimiento? ¿Vos qué? Te levantaste una mañana y, ¡ay, no! Hoy voy a participar. ¿Qué pasó? No, pues, con muchos ánimos para darla toda. ¿Y en el colegio te dijeron, tus profesores te motivaron? Uf, bastante. ¿Y cómo? Demasiado, que yo sí podía y que yo podía ser una de las siguientes estrellas. ¿Y lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Estás preparada para la prueba mañana? Demasiado. Demasiado, he estudiado mucho, es más, tengo los libros ahí para acostarme ahorita a leer los libros. Cristian, ¿hay barras? ¿Tienes barras? Pues, digo, por barra no, se ve que hace como barritas el muchacho. Pero, barras, compañeros, compañeros del colegio que los acompañen. Yo creo que la principal barra que yo creo que tengo, pues, se llama Dios. O sea, sobre él nada. Y, por aparte, creo que el colegio, pues, hemos tenido un muy buen compañerismo. Y sé que me están apoyando, están acompañando también a mi compañero. Somos dos personas que no nos importaba mucho el yo solamente, sino que pensamos también en los demás. Entonces, creo que tenemos muy buena barra por el abetámesis y sé que Polina también tiene mucha barra por el abajérico. ¿Y estás en décimo o en once? Once. En once. ¿Y qué quieres estudiar? O sea, ¿a qué le estás apostando? Realmente, desde hace ya bastantico tiempo, tengo el sueño de llegar a ser médico. ¿Médico? Especialista en ginecología. Ok. Y creo que estudiar vale la pena y sé que lo puedo lograr y sé que lo voy a lograr. Creo que lo vas a lograr. Paulina, ¿qué es lo más emocionante de las pruebas, de las Olimpiadas del conocimiento? Que uno la da toda, pues, con el estudio, con lo que uno sabe, pues, matemáticas y lenguaje. Ah, eres muy buena en matemáticas. Demasiado. A ver, ¿cuánto es dos más dos? Dos más dos, cuatro. Ah, no, pues sí, buenísimo. Eso estuvo muy fácil. Pero no, ¿les parece muy fácil? A que mañana se las ponen y más de uno le quedan barra. Uy, no, esto debe ser una trampa. Está muy fácil esta. Ahora vamos a unos mensajes institucionales y nos quedamos con estos chicos. ¡Una barra! No, 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 no. No, 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 no. ¡Para la película! Gracias. 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 ¿Unos pensaría, o sea uno diría ¿no? Estos son los mejores estudiantes del departamento, están calladitos, preparados allá, están todos juiciosos estudiando pero al contrario están en una ulla, están pasando durante... ¿Muy maluca la película? ¡Noooooo! Okay, las sillas estaban cómodas, chévere, el cine. ¡Sí! Ah bueno, en este momento tenemos a nuestras corresponsales en este programa especial de estudiar vale la pena, estamos con los mejores estudiantes de Antioquia, estamos con esta bella vista en esta noche, en una noche fresca en Medellín, Divana y Tixana, ¿cómo les fue con los chicos? No, súper genial, esto ha sido una experiencia fenomenal, no tengo palabras para describir lo genial que ha sido venir acá. ¿Tixana? Pues realmente ha sido una experiencia muy linda con estos niños y como les digo yo a los niños de Quinto que les tengo envidia, porque yo quisiera que el gobernador hubiese estado cuando yo hacía Quinto, tú puedes creer. Cuando te estabas Quinto, pero los que están en Quinto ahora tienen esta posibilidad, esta posibilidad que empezó hace 11 años y que nos demuestra que se puede, que cuando los recursos son bien invertidos podemos transformar nuestra realidad, cuando no se pierde un peso en Antioquia las cosas se pueden hacer, muchas cosas entre ellas, cambiar la vida de estos chicos y estos jóvenes que están de una euforia, están de una euforia aterradora. Algunas palabras, algunas recomendaciones, cuando estuviste dentro de las habitaciones viste algún tipo de táctica, algún tipo de pastel en las paredes como para que ellos recordaran las cosas. No, más que pastel, estos muchachos ya vienen súper preparados, ya vienen con la mente de ganadores, ya tú no le puedes decir nada porque ellos te dicen para dónde vas, ya ellos saben a lo que vienen, ellos realmente ya son ganadores. Son todos unos ganadores y recuerden que van a ser becados, ¿qué sentirías vos si te ganaras una beca para estudiar donde tú quieras estudiar lo que quieras estudiar? No, eso es, eso es genial, yo me sentiría muy agradecida porque es que la educación es el medio para romper las cadenas de la ignorancia, ¿se me entiende? Sí señora, y hablando de eso vamos a despedir este programa con esta canción que estas chicas de caucasio nos trajeron, ustedes hacen el coro y dice... El estudio es el amor, el amor que a mí me llena, el estudio es mi pasión, estudiar vale la pena. Mucha suerte mañana, mucha suerte mañana para ustedes y para todos en sus casas, hacerle fuerza a estos chicos, nos vemos, hasta pronto, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!